... bueno, hoy hay una fiesta de 18 de una niña creo son tres cumpleaños en uno que están haciendo y bueno, ya comenzamos a... estamos arrancando la noche Todavía no arrancamos, pero ya estoy con sangría, así que en un rato más tarde se va armando la vida, así que vamos a ver que sale de todo esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.